Gabriela Di Francesco, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, ya estás inscripta, estás en carrera, sos precandidata a intendente, ¿quiénes te acompañan? Así es, soy precandidata a intendente, me acompañan Lorena Goss de Mar del Tuyú, Cristian Piri de Las Toninas, Martín Reta de Mar de Ajó, Fernando César Ariosto de Santa Teresita, Marcela López de Mar de Ajó, Juan Manuel, Juan Pablo, perdón, Juan Pablo Winogar de Mar del Tuyú, bueno, variado. Me acompañan Lorena, tengo un equipo muy interesante, con gente del pueblo, con ciudadanos que son representantes de cada sector de esta sociedad. Confírmame, por favor, la noticia, yo lo tengo como trascendido, pero en ese espacio no hay interna, porque sos la única precandidata, tengo entendido. Sí, que presentaban dos listas más, la verdad que no sé cómo quedó, viste que ahora esto tiene que pasar a la Junta Electoral, así que bueno, veremos ahí dentro de 10 días cómo queda todo. Se había presentado Maná de Castro, Marcelo de Castro, y Héctor Cavanchic. La verdad, cuál es la situación de esas listas, se ha pasado de la Junta Promotora de una, porque en realidad es la alianza, a la Junta Electoral, o no, no tengo información sobre el tema, no sé ustedes qué saben. Por lo que yo tenía entendido hasta el día de ayer, las averiguaciones que hice, en la línea pura, digamos, de Sergio Massa, estabas vos. No sé si esas personas irán por de la Sota, la verdad que lo desconocen. No, no, presentaban por el espacio de Sergio Massa, del Frente Renovador. O sea que entonces vas a internas, hay otras opciones. ¿Cómo, cómo? Que vas a internas, hay otras opciones ahí que la gente podrá dirimir. Sí, no sabemos, a ver, la verdad que no tengo la información de si fueron aceptadas o no por la Junta Promotora Partidaria. Claro, porque ahora... Me voy a ocupar en el día de hoy, sé que, bueno, estuvieron bastante complicados, yo estuve hasta las 2 de la mañana hablando con gente del Frente Renovador, así que, bueno, no quise molestarlos más porque tuvieron un día bastante complicado ellos. Muy bien, gracias por atendernos, Gabriela. Seguramente tendremos oportunidad de hablar más adelante. Saludos a la audiencia y calculo que, bueno, en 10 días, cuando ya esto esté oficializado, haremos una conferencia de prensa y presentaremos al equipo. Muy bien, gracias entonces por la atención. Hasta luego. Hasta luego, buenos días.